Vamos ahora sí al tema de las tarifas, una de las cuestiones centrales del día porque volvieron a reunirse los ministros del interior y de energía con gobernadores y han llegado a un acuerdo para poner topes tanto en las tarifas de gas como en las de electricidad. Vamos a ver un poco de lo resuelto porque luego de mantener estas reuniones anunciaron cambios en el esquema tarifario. En cuanto al gas natural se establece el tope del 400% de aumento para los usuarios residenciales y de 500% para pymes, comercios y hoteles en todo el territorio nacional. Estos topes se aplican sobre el valor total de la factura con respecto al cuadro tarifario anterior y siempre considerando un mismo nivel de consumo. Con respecto a la tarifa de energía eléctrica se reitera la decisión por la cual los usuarios del servicio en las provincias del noreste que no tienen acceso al sistema troncal de transporte de gas natural sobre todo Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones y que cumplen los requisitos para recibir la tarifa social duplican el umbral de consumo gratuito de 150 kW por mes a 300 a partir del 1 de junio. En los clubes de barrio la Secretaría de Deportes implementará un subsidio para aquellos que cuenten con hasta 2.000 socios y a las entidades de bien público se les aplicará el tope de 500% de aumento en el servicio de gas en todo el país. Gracias.